Subtitulado por Jnkoil y 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 por precisar del programa. De nada, de la ayuda coach Brennan, y todo el mismo que haremos el tiempo para recorrer esto. Chicos, manteniendo los 채 Δial. Más, es un montón de salida. Que la boca, queda ahí. En plan. un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco. YugoBoss Ellos están vestiendo a HugoBoss y nos hemos partneredo con ellos y ahora mismo tenemos una fotografía de fuera y están vestiendo una colección de HugoBoss y para nuestra performance, nos hemos compartido con el señor Joriel Espina y nos hemos visto cómo es lo que su creación y nos hemos compartido con el concepto del evento y por supuesto, hoy estamos celebrando la independencia de HugoBoss y nos vamos a ver con la performance y nos vamos a ver. Estoy muy honrado, por supuesto que nos hemos compartido con Lega y Lega es una de las mujeres y somos uno de los primeros hombres que nos hemos compartido con Lega y también me divertimos que era que hiciera una de las grandes eventas celebrándose la independencia de Miguel y luego de la Camiseta y nos hemos compartido en el lugar porque el emigino es un baje es un baje, un bero de la belleza, para mi, para romper, para decir la opinión, así que el emigino de la belleza es muy tan agradable, muy tan agradable, muy tan agradable y tan agradable Adiós. Oh, you're welcome. Hello again. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, no, no, no! ¡Careful! ¡Un más! ¡Anazca! ¡Mustaf! ¡Yaaaaaah! ¡You can play with the props! ¡Get promedios! ¡Get some Betamax! ¡Bidget no? ¡No! ¡Ah! ¡Pues! Vamos off! Salota yo versi consecutiva a euh... ?". ¡Suscríbete! ¡Anazca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!